no pablito dale cuenta al radio pablo no copia aquí no hagan el roger y los eco 2 no hay nada, no hay nada lo que hay es tostones y huevitos fritos a esta hora unos tostones fritos y huevitos fritos no hay más nada de este Pablito tú no copias aquí no, allá es Laren que te estaba hablando aquí no, tira esa antena para allá por ahí por la base Jaime tira esa antena por ahí porque por ahí le va a conectar a Pablo y ahí vamos a Pablo a 330 grados 330 grados el reloj viene siendo el 11 el reloj viene siendo el 11 el número 11 de parte de Aquino aquí cerca del barrio Coquín aquí en Laren que tú conoces el barrio Coquín aquí en Laren adelante Pablo Aquino Eco 2 ahí mismo ahí mismo Pablo ahí mismo que tú viste aquí hace como dos meses hace como dos meses por ahí el familiar que tú viste por ahí no sé dónde pero que es en callejones así que todo bien por acá mucha lluvia Pablo mucha lluvia pues te devuelvo fíjelo por ahí 5 mega roger aquí lo vemos 2 ah ah pues viera para allá este tiene la familia por acá regada este Pablo aquí lo vemos 2 3 2 3 3 4 5 8 9 10 10 11 11 12 13 15 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 25 25 25 22 23 26 27 27 28 29 29 29 29 28 31 31 31 32 32 33 33 35 35 35 Toda esa gente ya casi no lo escucho. Todo el eco, toda esa gente, cambio. Kilo Eco 2. ¡Oh, el 7 de fe! ¡Oh, wow! Cuídate mucho. Por aquí, Kilo Eco 2, adelante. Sí, perdón el atrevimiento. Discúlpame por aquí. Te saluda Luis. Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa. Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa. Portable liviano acá desde Buffalo, Buffalo, Nueva York. Ok. Miren, estamos copiando bien. 5.5. Acá en Lares. Nos voy a pasar el cambio con este... Wicked Radio. Y con la Delta Víctor Mike. Dale, venga, primero. Después, después, todo el atrevimiento. Digo, Aquino. Bueno, pues sí, pues sí, piden fuego aquí en Kilo Bravo. ¡Venga! Adelante, mi amigo. Sí, buenas tardes, 7 de 3 de parte de Kilo Eco 2, Bravo Hotel Papa. Operador Luis, por aquí, Portable Liviano. Portable Liviano, disfrutando de un poquito de clima bastante bueno. Bueno, el frío aún está por aquí, pero queda algo, pero ya estamos entrando en temperaturas más pasables. Y por aquí, pues, de camino al QTH, QSL, adelante. Están hablando, este, ya estribado de un tubado. Este... Ya, 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 quebrado de un tubado, ya, ya, no. No lo oigo, el tubado yo no lo oigo, yo te lo oigo, es el de Búfalo, el de Búfalo, a Pablo, y otro más que llegó de momento. No, el de Búfalo, lo invito a otra, me lo oigo. Este... Ahí hay un puliando ahí también. Y vamos a ver este, Luis, Luis de Búfalo. No, eso no, para vos, el Papa, todavía sigue por aquí. QSL, sí, sigo en la escucha, bonita forma. 7, 5, a veces 5, 5, la moderación fuerte. La señal a veces se pierde totalmente, pero sí, la moderación sigo copiando. QSL, adelante. Roger, Roger, esto dijo que estábamos a oír, que estábamos a oír por allá por tu favor, señor, Roger. QSL, aquí en la ruta 20, en la ruta 20, por lo menos como a 15 millas sur. 15 millas sur de la ciudad de Búfalo, por aquí con un alfa tango. 6, 6, un alfa tango 6, 6, lo que le dice el americano, un quad 6, Eriton. Y un Asirio 5,000, un Asirio 5,000, un Asirio 5,000, los cohecheles. Oye, Roger, copiado, copiado por acá, por Puerto Rico. Este, Luis, pues vamos a ver si Vega, te contigo, Vega, copiarte a Luis de... Y luego, para vos, el Papa, adelante, Vega. Oye, Roger, sí, sí. Ok, Luis, saludo ahí. Esperando que te encuentre bien, te encuentro. Te estoy escuchando, 59, con un audio durísimo por ahí. Este es la Kino, Portugal 4. KP4, 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 Delta, Víctor Mike. Oye, bella, Vega, de Antillo, Puerto Rico, Roger. puede ser copiado de bonita forma 9 sobre 7 9 9 sobre 7 por aquí grabando como siempre estaré esta noche mañana subiendo el vídeo de youtube así que cualquier cosita si desean escucharse como se escuchaban por acá por búfalo nueva york pueden buscarme por ahí en el canal de youtube 671 búfalo nueva york 671 búfalo nueva york transmitiendo del qth y como en este momento ponen las portales livianos a ti yo entrando bonita forma perdóneme que no me recuerdo de su su chique como le dicen los americanos chiques si luego que yo tengo buena propagación y poco tráfico siempre siempre me copian tengo muchos vídeos para ropa sudamérica pero donde hay mucho tráfico pues ya los 52 vatios no no hace ningún efecto y fíjese me habla muy bien de este radio la modulación este radio está de fábrica nunca ha sido abierto no se atacó nada así que pues por es el auto y bendecido pues él él el municipio de atillo puerto rico puede abriga por ahí para que tenga una idea este luis no negativo un alfa tango 6666 lo que le dicen un editón en itón 6666 de fábrica 52 vatios nada más por ahí pues él no negativo un alfa tango 6666 de fábrica 52 vatios nada más por ahí en la propagación en la propagación ahí porque se escucha ahí con una modulación súper durísimo ahí como si estuviera unos 500 vatios en el aire o no no negativo negativo tengo un zapatito en el qth pero el vehículo no me gusta no me gusta la portable no me gusta la portable ya que tuve uno de 500 me castigó el alternador y pues ahí decidí un hallecito la antenita no sirio 5000 turbo una antenita sirio 5000 turbo y un alfa tango de fábrica como pues estamos en este momento con una buena propagación es pues él sí 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 voy por aquí la portable liviano como le dicen los mexicanos aquí la portable aquí en la gmc aquí en la ruta 20 ruta 20 con destino al qth ahí en la ciudad de búfalo en nueva york ya estoy más o menos como a 12 millas 12 millas de a 12 millas y del qth pues él ya se queda como a lo mejor como una media hora algo así como media horita por ahí sí 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 acá los muchachos de 11 metros en los tiempos de antes cuando casi dían portables se decían que iban portables en tránsito bueno obviamente ¿verdad? no se puede estar portables estacionados pero portables en tránsito tú sabes que las empresas tienen juntas en carretera por ahí portables en tránsito te escuchaba más bonito por ahí portables en tránsito eh, 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 Luis ah, pues está bueno entonces por acá te comento Luis, por acá en Puerto Rico lo que hemos tenido mucha lluvia y muchas inundaciones ríos saliéndose de sus cauces, viachuelos eh, cajeteras inundadas eh, eh, urbanizaciones ¿verdad? eh, inundadas, muchos deslizamientos de de tejeno que se ha caído parte de las montañas y ha hecho daño ¿verdad? a la infraestructura de la carretera y entonces eso es más o menos llevamos prácticamente llevamos como tres semanas todos los días lloviendo y eso son purgadas de lluvia mucha lluvia fuerte hoy mismo me cayó para el QTH mío como dos purgadas de lluvia ahí sin parar fuerte bajaban los choques en zonas de agua por la carretera que parecía un río uno más cuatro, Romeo, ¿cómo vas a ver? sí, copiado, copiado tengo una plataforma ahí, este, en Instagram eh, yo soy de Natural del Pueblo del Turismo de Cabo Rojo de ahí del Pueblo del Turismo de Cabo Rojo ahí está lo que se conoce, la bajura la cajetera, la 1-14 ya está, que no se puede cruzar en vehículo ni en vehículo pesado yo creo que ni la Guardia Nacional puede cruzar por ahí y ha visto videos de todos lados una cosa increíble, una cosa increíble videos por todos lados eh, me salen ahí uno detrás del otro y eso es que si Orocobis, que si Siales, que si Yauco que si Hilares, San Sebastián bueno, una cosa increíble, increíble eh, estoy llegando a una zona ya entrando a la ciudad eh, no ciudad, pero ya ya esta zona la conozco y voy a tener mucho, mucho, mucho estática a través con estos semáforos así que les agradezco de corazón por permitirme por aquí cruzar antenita así que tengan placer y son bienvenidos a mi canal de YouTube para que decís lo más posible mañana subo este video y pueden pasar por ahí por mi canal de eh, 671 671 Buffalo New York 671 Buffalo New York ahí tengo los 11 metros en los 10 metros, pues L que ya está oscureciendo para acá eh, eh, lo chequeo lo chequeo por ahí a ver como uno sale como uno se escucha a ver como se escucha uno este viejito de acá de Atillo escanilladito ahí ya tú sabes no, no es mucho lo que se puede hacer pero ahí vamos las condiciones están bastante buenas por ahí yo escuché también otra canción de 6.3 este por ahí Luis si tú me das un brinquecito pues las recogemos también en este, en este comento si yo me despido quedo en la cucha mi amigo bendiciones, bendiciones de parte de Kilo Echo 2 Bravo Hotel Papa Parador Luis Natural del Pueblo de Cabo Rojo y por acá por Búfalo Nueva York 7351 bendición a usted y lo suyo cuídese ok, 73 gracias por salir pa' acá para nosotros si empezamos por ahí ya lo grabamos en la coruñita de cuándo y de cuánto el pecho 73 entonces Luis ¿quién más está por aquí? yo he escuchado en otra estación que estaba estaba por aquí si tú presente así que me disculpa adelante yo he escuchado con la coruñita a la cucha y asimilante y asimilante se ve